¿Qué le vamos a hacer si nuestro amor es imposible? No se puede ordenar al corazón, ni tampoco exigirle Cuando ya no hay amor, es por demás seguir unidos Es mejor separarse que convertir en odio el querer y el cariño Es por demás, ya no es igual como hace tiempo Mi corazón ya te olvidó, estoy contento Es por demás, que trates de mentir, diciendo que me quieres No te vuelvo a creer, aunque jures mujer Que sin mi tú te mueres Música Es por demás, ya no es igual como hace tiempo Mi corazón ya te olvidó, estoy contento Es por demás, que trates de mentir, diciendo que me quieres No te vuelvo a creer, aunque jures mujer Que sin mi tú te mueres Música Música